... Bienvenidos, nos vamos en vivo al Club Social y Deportivo Villa Malcom. En la avenida Córdoba, al 5000 Capital Federal, está hablando el Ministro de Economía, en el marco de la adhesión de más comercios a la red Comprar. En estos momentos está haciendo referencia a una serie de medidas que tomarían, lo han anunciado precandidatos presidenciales. ...para todos los que cobran a UAH, seguramente van a decir que quieren mantener el plan Progresar, seguramente van a decir que quieren mantener el plan Procrear, pero al mismo tiempo dicen que van a eliminar impuestos, impuestos que, como todos los impuestos, porque, digámoslo, no es un problema de las retenciones, del impuesto a las ganancias, todos los impuestos son impopulares, confieso. A mí no me gusta pagar impuestos, prefiero no pagar impuestos, preferiría que me lo baje. Pero eso puede ser una decisión individual, una idea individual, pero es una absoluta responsabilidad convertirlo en una plataforma de campaña. No pueden bajar todos los gastos y al mismo tiempo subir todos los impuestos. Perdón, al revés. No pueden subir todos los gastos y bajar todos los impuestos. ¿Por qué no pueden hacerlo? Porque es inconsistente, porque muestra que no tienen programa, o muestran algo que es más cierto, pero peor y más temible, que es que el programa que tienen no lo pueden decir de cara al pueblo, lo tienen que ocultar. Y esto no sería la primera vez que nos pasa a los argentinos. Nos quieren ocultar lo que van a hacer. Pero fíjense los currículum, fíjense la historia de aquellos que llevan como referentes económicos, y dense cuenta que esa campaña de marketing que han hecho tomando y preguntándole a la gente si quieren dejar Aerolíneas Argentinas, YPF, si quieren dejar la UH, si quieren dejar la inclusión jubilatoria, si quieren dejar las mejores jubilaciones de América Latina, si quieren dejar también las paritarias libres y masivas en este momento. Lo tenemos acá Carlos Tomada que ha sido artífice de ese avance tan importante, lo dicen, pero reflexionen, no lo van a hacer, no lo van a hacer porque estos planes que ellos despectivamente llaman populismo, estos planes que ellos despectivamente llaman populismo, son planes que no comulgan con sus ideas, por eso los votaron en contra en el Parlamento, por eso los desfenestraron cada vez que lo anunciaban, pero se tuvieron que callar la boca cuando como con Precios Cuidados la gente los asumió como propios, los defendió y ahora no va a dejar por lo menos tan fácilmente que lo bajen de esa manera. El Ministro de Economía, Axel Kicillof, en el marco de la suma de más comercios a la red Comprar y respondiendo también a algunas cuestiones que tienen que ver con medidas económicas anticipadas, anunciadas por precandidatos a la presidencia. A las 20, edición central de Visión 7, los esperamos.